Felicitaciones por esa medalla y cómo se vio la final, cómo la viste? Bueno, fue una final dura, sabíamos que era una argentina que ha venido con una trayectoria significativa, ya hemos corrido con ella a nivel panamericano y vemos que Natalia es algo fuerte, o muy fuerte, ya que venció a las dos colombianas que tenían unos muy buenos registros en la clasificación y en los que lo hizo muy bien, entonces era una final que debíamos hacer muy bien, sin confiarnos y segura de lo potencial que tenemos y del trabajo que hemos realizado. Uy, se comienza a hacer un proceso y es Juegos Bolivarianos, Suramericanos, siempre con el semín tacto de cara a París 2024, ¿cómo va ese proceso? Sí, la verdad, siempre vamos pensando en lo que son Juegos Olímpicos, en la clasificación de Juegos Olímpicos, nosotros estamos aquí en Juegos Suramericanos, pero Marta lo está haciendo en el Mundial, esperamos que ella tenga un muy buen resultado porque sabemos que es nuestra carta fuerte en rama femenina y nosotros también venimos a hacerlo muy bien aquí en los Juegos. ¿Es un escenario nuevo? Sí, es una pista compleja, nos contaron que no es el madramen que va a quedar oficializado, se demoraron en traer las tablas de la madera de la pista, entonces les tocó como improvisar a última hora, pero vemos que no es una pista rápida, pero tampoco lo es lenta, entonces es algo bonito, gracias a Dios ya Paraguay tiene un escenario para realizar eventos internacionales, Copas del Mundo y Mundiales. ¿Qué significa? ¿O tiene esa presencia? Significa todo, el sacrificio, el trabajo, el dejar a mi hijo horas en casa, significa demasiado, significa el trabajo duro que se ha venido realizando, una motivación extra para seguir trabajando a lo que se viene. Es una experiencia súper mágica, son mis terceros Juegos suramericanos, pero en el ámbito de la velocidad, correr la velocidad individual y ser medallista, clasificar primera fue algo único y bonito.